Un solo caso de COVID-19 en la región de Magallanes. Este pertenece a la comuna de Punta Arenas, en una jornada en que el mismo secretario regional subprorrogante de la cartera de salud destacó la baja ocupación de camas críticas. Hay 312 personas hospitalizadas en la red de salud público-privada, 4 son pacientes positivos de COVID, cifra que representa solo el 1% del total de hospitalizados en la región, la cifra más baja que hemos alcanzado en este periodo. Hay 2 pacientes COVID en aislamiento y 2 que se encuentran en UCI. La ocupación de camas UCI es de 16 personas y la disponibilidad hoy es de 20 camas UCI. En tanto, en UCI permanecen 12 pacientes, hay 12 camas disponibles y no tenemos pacientes con coronavirus en estas unidades. También se destacó la estrategia de testeo a través del Fono TTA, Testeo, Trazabilidad y Aislamiento. El lanzamiento de un nuevo instrumento de apoyo para la población se trata del Fono TTA, el número 800-371-900. En esta nueva línea telefónica del Minsan, las personas podrán resolver dudas y consultas en relación a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y por eso es su nombre Fono TTA. Tiene como finalidad contribuir a las acciones de trazabilidad y a las acciones de aislamiento y cuarentena seguras, facilitando las decisiones de las personas y las acciones de respuesta de la autoridad sanitaria. Respecto a las fiscalizaciones de ayer, se realizaron 99 inspecciones de cuarentena en domicilio a casos positivos y no se iniciaron sumarios sanitarios. Gracias. 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 Gracias.